hola cómo están hoy voy a tirar unas gachapones va a tirar 30 gachapones por ver si me sale la espada de kazuha y vamos a ver si tengo suerte yo sé que son muy poquitas tiradas pero en una de esas puede que salgan un cazar necesito que me salga esa espada o que me salga un bn o que me salga el libro de cuatro estrellas el que tiene creo que crítico o pro crítico si tiene daño crítico o necesito me salga este libro o la espada de kazuha y vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte morado por el momento el libro que se repita el libro no tampoco no me salió esta espada que la verdad que no sirve para un carajo bueno 10 deseos tirados a la basura porque realmente es a la basura bueno y seguimos vamos y tenemos suerte por ahora morado otra vez no bueno si es es bueno la espada esta es bueno es bueno pero no estoy buscando el libro 8 o un bn nada no e no e no e sala a la altura del fuego no pido más que no no bueno últimas 10 tiradas vamos a ver si tenemos suerte si de pronto se transforma eso No No, déjate de joder No, qué porquería, en serio Qué, pero qué Porquería Qué decepción, en serio Este vale Lo único bueno es que adelanté un poco Adelanté 30 tiros del 30, creo que tenía 4 34 tiros por el momento Me gustaría Mejor a Gustavo O el libro de crítico Pero no me salió O sea que a seguir Juntando Bueno, eso es todo Qué mala suerte